Vamos con el ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, quien asegura, no se sorprenda a Diógenes, amigos televidentes, de que él no tiene los recursos suficientes para pagar los honorarios de sus abogados. Él negó que se enriqueciera de manera ilícita del erario público cuando dirigía la Procuraduría General de la República y él está mediante un documento rechazando que exagerara su patrimonio asignándole un mayor presupuesto correspondiente a todo lo que se le había declarado a través de la Dirección General de Impuestos Internos, como lo señala el Ministerio Público. Dijo que con los recursos que cuenta han sido obtenidos fruto de sacrificio en grupos empresariales donde se le permitió crecer por su preparación que le llevó a ocupar cargos de relevancia que le facilitaron la compra de algunos inmuebles. Criticó que de manera penosa, según él, el más reciente caso conocido como un contubernio del sector público-privado develado con confecciones que se desarrollan a través de verdades que, dice Jan Alain, son retorcidas. Él envió un comunicado en lo que refiere de que hasta el dinero se le está poniendo complicado para pagar sus abogados, que son de los más caros del país, y que tiene varios ahí mismo, en esa barra de la defensa. Una barra de defensa bastante amplia. Y costosa. Y costosa. Definitivamente. Lo que yo no acabo de entender, Rosa, es por qué Jan Alain Rodríguez y su defensa dan a conocer un documento como este en el día de ayer. Ellos siempre están activos, pero eso, más que un documento para la opinión pública, es un documento que pueden reservárselo, e incluso los argumentos que pueden reservárselo, pueden guardárselo para cuando el proceso llegue ya verdaderamente a juicio de fondo. Porque no entiendo a quién le están enviando el mensaje de que él no se enriqueció de manera ilícita, porque no es la población que lo está... O sea, esto es un caso que es en los tribunales que se va a dirimir si lo hizo o si no lo hizo, si es culpable o si es inocente. Esos son los tribunales que se va a dirimir esta situación. Y no es la opinión pública, contrario a lo que ellos creen. Y no es en la opinión pública. Por lo que no entendí del todo a qué obedece este comunicado que ellos dieron a conocer en el día de ayer. De verdad que no. Bueno, ellos están activos. Y de hecho, a través de la cuenta de Twitter, que se ha convertido en parte importante en un arma legal y de expresión pública por parte de la defensa y de Jan Alain Rodríguez, siempre están activos. Y en el mismo caso judicial, también hemos visto varios comunicados de prensa, incluso encuentro con la prensa, ruedas de prensa, y siempre han estado muy activos reaccionando a cada situación que se da. Y también han hecho muchos requerimientos, varios decenas de requerimientos que le han sido rechazados por parte de los jueces que les toca conocer esos requerimientos. Y también han hecho muchos requerimientos.